Segundo día de este festival, Chapin es su octava edición. La temática de este año sabemos que es Petén y por eso un arquitecto reconocido que fue la organización y toda la presidencia de este festival Chapin pues ha decidido que pueda realizar esta réplica de El Gran Jaguar. Miren ustedes la magnitud, ha sido todo un fenómeno en este festival para que ustedes puedan apreciarlo y toda la familia guatemalteca que de pronto que no tiene el gusto de conocer nuestro templo en Guatemala como tal pueda tomarse la fotografía aquí señores. Y seguimos con mucha energía y mucha alegría, ya es el segundo día de este festival Chapin y seguimos disfrutando en cada uno de los dos escenarios de tantos artistas que han desfilado por él, dejando su vibra y su buena energía. Ahora está Dovela en escenario pero hay mucho más por ver en este segundo día del Festival Chapin así que vamos a seguir recorriendo, vamos a seguir viendo y vamos a seguir disfrutando de esta que es una fiesta de la guatemalidad aquí en Lafayette Park en Los Ángeles. ¡Gracias! 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 Y es así como finalizamos el segundo día del Festival Chapin nos vamos con mucha alegría, mucha emoción y sobre todo con esos abrazos y esos saludos para todos nuestros paisanos que se encuentran en Guatemala muchas felicidades a toda la organización por esta octava edición del Festival Chapin su servidor se despide junto con Oscar Mazariegos y con Mariana González seguimos con más alegría en nuestro mundo ¡Gracias! ¡Gracias!